Música Música Bueno, este directo solo es de una prueba, tipo, quería probar que salió mi chat mi cuadro de chat y pues se unió gente, porque dije, hasta ahora no va a estar nadie nadie me va a ver, al principio no me veía nadie pues dije, chido, nadie me va a estar bien y después vino y mucha gente y después entré en pánico y no sabía qué hacer y pues, eh, eh, eh mmm en hecho iba a ser directo, y sí les dije iba a ser directo, pero pues estaba ya muy tarde y dije, ya ni modo, ya no voy a hacer nada pero después vino más gente fue como rayos que procede y 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